voy a tratar de explicar la fractalidad puesto que me he referido en mi primera parte de introducción a ella para ejemplarizarla y que os forméis una imagen me permito hacer una mini experiencia de manera pueden observar mi imagen a través de este espejo si yo continuo esta se reproduce cada vez más pequeña esta misma imagen si me observo es más grande de esta manera podríamos decir que la palabra fractal significa o viene del latín fractus que significa parte mínima si esta cantidad de divisiones perdón la realizó voy a obtener cada vez partes más pequeñas si ustedes observan al fondo sería una mínima parte y si vuelvo sería una parte más grande de mi imagen y así sucesivamente desgraciadamente no tengo unos espejos que me permitan hacer una situación que se reproduzca muchas veces para que ustedes puedan ver en detalle pero la idea es la siguiente a partir de esta mínima parte si uno puede decirlo regresando por ésta y pasando por ésta ustedes han visto cómo se ha fractalizado ahora sí vamos a la parte matemática puesto que hay que comprender no se trata de seguir de manera rigurosa ni las construcciones matemáticas ni tampoco llegar a las fórmulas que hay detrás de cada construcción si es el caso yo les dejo toda la bibliografía para los que estén interesados sin embargo en geometría hay una curva clásica para explicar cómo se realiza la fractalidad y esa curva se llama la curva de coca voy a tratar de explicar de una manera ojalá clara a partir de una línea en un segundo paso perdón hacemos que una de las partes perdón creo que no está muy clara esta línea una segunda fase nuestra línea la vamos a dividir en tres partes que sean iguales suponemos en una tercera fase introducimos un motivo y de esa manera hemos obtenido un lado de un triángulo triángulo que en principio perdón tiene que ser un triángulo equilátero esperemos que sea un triángulo equilátero no, no es un triángulo equilátero ni algo que se le parezca perdón voy a tratar de ser un poco más rigurosa por lo menos que el dibujo muestre ahora este motivo vamos a trasladarlo a cada uno de los lados de este triángulo entonces aquí tendremos esta parte aquí tendremos esta parte y aquí tendremos esta parte eso sería lo que se llama una primera iteración esto le vamos a llamar una primera iteración inmediatamente para una segunda iteración vamos a reproducir el motivo de tal manera perdón que siga la misma lógica y como de verdad no soy muy buena en este tipo de situaciones voy a permitirme porque en informática tampoco presentaros la verdadera forma voy a mostraros esta primera parte correctamente sería esta esperemos que la luz no me no me juegue una mala pasada exactamente sería esta la siguiente iteración sería esta la voy a poner aquí ya esta iteración es la que se la conoce como copo de nieve esta iteración la encontramos en la naturaleza cuando cristalizan las gotas de lluvia siempre y cuando no haya polución ahora sí no me voy a alargar demasiado porque el video tiene que ser muy sintético simplemente decirlos deciros que existe una modelización al nivel de plantas que se llama D o L que me ocuparé en otro momento y que esa modelización va a partir de el hecho de que va a realizarse a partir de cada ramificación una iteración una iteración y por ejemplo aquí tendremos esta situación y así sucesivamente aquí tendremos esta situación y sucesivamente y así sucesivamente todo eso para decir que este modelo que se llama DOL fue creado por dos científicos Smith y Brunsk Wick en 1986 y que ha permitido en realidad explicar la manera como se desarrollan los vegetales la formación del sistema óseo de los mamíferos ha permitido sí también de modelizar las formas de algunas nubes y también la formación de montañas no voy a entrar en más detalles con esto voy a dejarlo para una próxima oportunidad solo se trataba de decir de una manera general que los fractales se utilizan actualmente en la compresión de imágenes en el modelado de formas naturales a través de esta numerización que se llama DOL en sistemas dinámicos como los meteorológicos como lo he dicho anteriormente muchas manifestaciones artísticas y en eso nos atardaremos un tiempo después como fueron la construcción de grandes catedrales se basaron en lo que se llama el número de oro que está a la base de la iteración y por ejemplo también la música hay enorme composición musical basada en fractales y el lenguaje de esto nos ocuparemos en una próxima oportunidad no sin antes decir que esta modelización matemática se aplica en informática y además se utiliza dentro de toda la parte textil para los dibujos de telas y que en la época antigua también se utilizó de telas de telas de telas de telas de telas Gracias.